Bien, voy con tu móvil ahora, dale, caro. Bien, Lagarto, nos vinimos a Plaza San Martín, donde ya despertó la pasión. El día domingo, Talleres podría volver a la B. Y el fanatismo lo vemos cuando comenzaron desde muy temprano a llegar aquí a la sede del Club Atlético Talleres, en la Plaza San Martín, los fanáticos, los socios, porque ya comenzó la venta de entradas para los socios aquí en Plaza San Martín. Obviamente, la alegría de los hinchas, con la posibilidad de que tal vez se da este regreso de Talleres a la B. Recordemos que ahora se encuentra obviamente en el Federal A. Y el domingo se enfrenta, todavía no está definido el horario, en el Kempes al equipo de Unión de Aconquija de Andalgalá. Hay que esperar por los resultados, ¿no? Porque también hay que esperar... A ver, los fanáticos saben cómo son los asuntos y cómo son las cuestiones, así que más de uno en la cancha va a estar con la radio seguramente, escuchando los partidos. ¿Por qué? Talleres debe ganar el domingo o empatar y esperar que la gente de Villa Ramallo pierda. O sea, la gente de Ramallo no tiene que sumar de a tres. Ah, mirá vos. Si eso pasa, la gente de Talleres seguramente dará la vuelta en el Kempes el día domingo. Para los que no son socios, decimos que esta cola es para los socios. A partir de la una de la tarde, tanto en el Kempes, aquí en la sede de Talleres, como en Barrio Jardín van a comenzar las entradas, en la venta de entradas para los no socios, se esperan 60.000 personas en el Kempes. Y la verdad que cuando uno dice 60.000 personas, habla de mucha gente y seguramente va a vivir en el Kempes el domingo. La presión de los jugadores para ellos no va a ser bajo ningún punto de vista fácil, ¿no? Sí, no, no va a ser fácil. Estamos con mucha expectativa y mucho entusiasmo, mucha emoción. ¿Toda la familia de Talleres? Toda la familia, vamos a festejar el Día de la Madre allá con todos mis hijos. ¿Quién dice que te regalan un ascenso? Ay, se dieron más lindas. Bueno, ya saben entonces los jugadores que tienen la misión de hacerles el regalo al Día a las Madres, ¿no? Bueno, con la familia, lo mismo en la cancha. Seguro, sí, con mi hija voy a la cancha y el Día de la Madre, bueno, quedará para otro día, todos los días el Día de la Madre. Este ascenso va a ser para nosotros, para todos. Bueno, mira lo que es, arrancó tempranito, te decía la cola aquí, muy temprano, y vamos a preguntar, porque tenemos en realidad de todas las edades, y vamos a preguntar a la gente más grande. Otro año más esperando otra alegría, ¿y pensás que el domingo se da? El domingo ya ascendemos, así que ganamos dos a cero. Siguiendo en las buenas y las malas, por supuesto. Toda la vida. Cuando te dicen 60.000 personas en el Kempes, ¿qué te pasa? Porque es el más grande, ¿eh? Se ponen el pie de gallina. Sí. Bueno, seguramente va a ser lo que va a pasar a más de uno cuando en el Kempes desplieguen los celulares y graben lo que va a ser ese acontecimiento el día domingo. Reiteramos, esperando que Talleres gane el domingo y la gente de Villa Ramallo no gane, acá me están gritando que sí ganan, por supuesto, esperando que un cordobés vuelva a la B y nos represente a nivel nacional. Ustedes en estos días. Bueno, muy bien, muchas gracias, gracias. Ojalá vamos Talleres, otro equipo en la B y después otro más en la A. Por supuesto, una muy buena iniciativa de la dirigencia que encabe esa fase, ¿sabés por qué? Porque en homenaje al Día de la Madre, ha puesto un precio de 20 pesos para todas las mujeres. Ah, bueno. En cualquier sector del Estado. Buenísimo. 20 pesos que es un seguro del espectador. Sí, sí. Y va a la tribuna Artime o va a la Gaparini o va a donde quieran. Estamos bien, estamos bien. La verdad es que es una muy buena iniciativa. Bueno, chicos.